La teoría de Niki Lauda y Fernando Alonso explicado en 30 segundos. Y si te gusta la Fórmula 1, síguenos para más contenido. Niki Lauda se retiró de la Fórmula 1 siendo dos veces campeón. Fernando Alonso hizo lo mismo. Dos años después de estar en retiro, Niki Lauda volvió a la Fórmula 1, igual que como lo hizo Alonso. Al tercer año de volver, Niki Lauda en un carro inglés con motor alemán, salió campeón. Ya saben por dónde estoy yendo, ¿no? Para toda la gente que le encantan las coincidencias en los deportes, esta es la historia perfecta. ¿Se volverá a repetir la historia?